Vamos de inmediato a escuchar a Jorge Arriaza. Adelante. Fue a visitar al comandante Hugo Chávez todos y cada uno de los días de ese diciembre de 2012, enero de 2013, hasta que un 18 de febrero regresó el comandante Hugo Chávez a su patria venezolana. ¿Saben quién fue? El comandante Fidel Castro Ruz. Todos los días, todas las noches, estuvo allí, pendiente, al lado de su hermano, al lado de su hijo. Y les decía que recordaba como si fuese hoy el momento en el cual, allí en su habitación, en el CIMEC, el comandante Hugo Chávez convocó a su entonces vicepresidente, Nicolás Maduro. Me correspondió ser testigo de excepción. No sé si es un privilegio, pero en todo caso lo vivimos. Y entrando el vicepresidente Maduro y canciller, eran en aquel momento, ambas cosas, entrando en la habitación, saludando al comandante Chávez, le pidió que se sentara. A su lado derecho, en este caso, yo estaba al frente de ambos. Y comenzó a explicarle la dificultad de la cirugía, que su equipo médico cubano le había explicado, y el comandante Chávez era muy riguroso. Era verdaderamente cientificista a la hora de entender qué ocurría con su organismo, qué opciones había. Y le explicó al comandante, al presidente, vicepresidente en aquel momento, Maduro, con rigor también. Y le explicó también la probabilidad de que aquella cirugía pusiese su vida en riesgo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Nicolás Maduro, lo primero que hicimos todos, decirle, comandante, no diga eso. Comandante, usted va a salir bien, usted va a seguir al frente. Y con la severidad y el realismo que caracterizó a Hugo Chávez, le decía, no, Nicolás, escúchame. Tenemos que plantear este escenario. Ojalá no ocurra, pero si ocurriera, Nicolás. Y le dijo así, ahora, en ese escenario, te tocaría a ti. Hubo un silencio. De esos silencios que hablan y dicen mucho. No sé cuánto duró, tal vez fueron segundos, tal vez fueron minutos. Incluso traté de romper el silencio y algún tema le saqué al comandante Chávez y comenzó a contestarme. Pero el silencio, a pesar de aquella conversación, continuaba. Recuerdo que el presidente Maduro fijó su mirada en el horizonte, hacia la ventana. Y en silencio, seguramente reflexionaba y reflexionaba. Porque además, comandante Chávez le dijo, Nicolás, te toca a ti y no vas a ser el presidente de un país. No vas a ser simplemente el nombre que yo le sugiera a los venezolanos para continuar la revolución en Venezuela. Te corresponderá ser un líder revolucionario de uno de los pocos proyectos socialistas que se asoma como luz en esta humanidad que el capitalismo está llevando hacia el precipicio de los tiempos. Y en aquel momento, en aquella conversación, súbitamente, habló con la voz fuerte que la caracteriza, Nicolás Maduro. Y le dijo, comandante, jamás, algo así, jamás me hubiese planteado yo esa posibilidad. Y creo que no va a ocurrir porque usted va a estar bien. Pero si usted considera que yo soy el indicado para llevar adelante la revolución bolivariana, cuente usted con todo mi corazón, con toda mi voluntad, con todo mi empeño y con mi vida, si fuera necesario, para llevar adelante la revolución bolivariana y seguir sus pasos, comandante. No le sorprendió al comandante Chávez la respuesta, la reflexión. La estaba esperando y comenzó de una vez a plantear en ese escenario las circunstancias. Ya hablaba el comandante Hugo Chávez aquel 7 de diciembre aquí en La Habana de la guerra económica en una nueva fase contra Venezuela. Lo advertía claramente. Y le decía a Nicolás, a su hermano, a su hijo, desde donde yo esté, así sea desde esta habitación de un hospital, desde donde yo esté, yo voy a encabezar la contraofensiva con esa guerra. Este será mi comando si es necesario. Pero si no estoy yo, Nicolás, te tocará a ti. Y puso en claro muchos elementos, geopolíticamente, geoestratégicamente, de nuestra América Latina y Caribeña, de la Alianza Bolivariana y de Venezuela. Y comenzó una nueva fase de la historia venezolana. Luego el comandante Chávez tomó la decisión de regresar, ustedes recordarán, esto fue en la madrugada del 7, durante el día 7 de diciembre él regresó a su país porque quería dirigirse en este mismo sentido a su pueblo. No podía él pensar en la posibilidad de irse físicamente y no darle un mensaje a su pueblo. Y así lo hizo. Y fue claro también allí, cuando dijo que tenía la certeza, la seguridad, plena como la luna llena, que tenía que ser Nicolás Maduro, quien sería bendecido por el apoyo popular y el de la democracia bolivariana para continuar los pasos de la revolución bolivariana. Y comenzaron estos años. Luego se nos fue el comandante físicamente. Y saben, sobre todo, queridos, queridas compatriotas y compatriotas jóvenes cubanos, de esta, la mayoría son de la Universidad de la Ciencia Informática, la UCI. El imperialismo, un poco con el realismo mágico y el misticismo que caracteriza a nuestra América, el imperialismo subestimó un elemento fundamental. El imperialismo pensó, calculó, que con la desaparición física de Hugo Chávez llegaba el fin de la revolución bolivariana. El imperialismo había llegado a la conclusión que era el liderazgo de Hugo Chávez el único sostén, o tal vez el sostén fundamental, el pilar fundamental de la revolución bolivariana. Por eso, no tantos como a Fidel, pero cuántos intentos de magnicidio no ubicamos y pudimos prever a tiempo también contra el comandante Hugo Chávez. Y hemos de decir que aquellos días de 2003, cuando aquel 5 de marzo a las 4 y cercano a las 5, serían de la tarde, le tocó al vicepresidente, ya en transición a ser presidente encargado, Nicolás Maduro, darle la noticia trágica al pueblo y al mundo de la partida física de Hugo Chávez. El hospital militar de Caracas está en una zona poblada, con barrios populares alrededor, y cuando el vicepresidente Nicolás Maduro dijo aquella tarde, trágica y fatídica, dio la noticia, se escuchó una especie de alarido, desde las catacumbas de los barrios de Caracas, y seguramente así fue de toda Venezuela, y seguramente así fue aquí en La Habana y en Santiago. Seguramente así fue a lo largo y ancho de nuestra América, un alarido de pueblos, de dolor, de orfandad incluso tal vez, de desesperanza. Pero aquello duró, hemos de decirlo, quizá algunas horas, porque el pueblo venezolano a las pocas horas, con el dolor a cuestas, con las lágrimas en los pañuelos, con la tristeza en el alma, comenzó a ver, comenzó a recordar aquel mensaje del comandante Hugo Chávez. Nos toca seguir, pase lo que pase. Tenemos que superar las dificultades, y Chávez nos ha dejado aquí la guía, la orientación, el plan, el plan de la patria, y nos ha dejado un líder, que es Nicolás Maduro. Y así fue, queridos compatriotas, con todas las dificultades, a pesar de los pesares, a pesar de los pronósticos, de los diagnósticos, de los think tanks, de los documentos del Pentágono y del Departamento de Estado, les digo, y lo digo en primera persona, yo, en el 2013, en las asambleas de la calle, del gobierno de calle, yo vi a Hugo Chávez en los ojos de los niños, de las niñas, de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores. Allí ha estado Hugo Chávez más vivo que nunca, tal vez. Y ahí ha estado Hugo Chávez, vivo con nosotros, con esta revolución. Pero han sido años de mucha dificultad, tal como lo decía Carolyn, Eliana, que has hecho una síntesis, bueno, fabulosa, de lo que ha ocurrido y de lo que ocurre hoy en Venezuela, los ataques furibundos contra la revolución bolivariana. No vivió el comandante Hugo Chávez, a pesar de que pasó por golpes de Estado, sabotaje petrolero, amenazas, intentos de magnicidio. Pero en tan poco tiempo no habíamos vivido en Venezuela, en la revolución bolivariana, tanto frente, tanta concentración de fuegos contra la revolución. Algo interno, porque no es fácil hacer una revolución con la burguesía, allí, en condiciones de democracia, con posibilidades absolutas, de participación igualitaria de los partidos de la burguesía, con financiamiento interno de esa guerra económica. No es fácil. No es fácil hacer la revolución con algunos vecinos, como Colombia, a quien, pueblo que queremos, amamos y adoramos, pero la burguesía colombiana, desde Colombia, ha hecho todo lo que ha podido hacer para que la revolución bolivariana llegue a su final, hasta contra nuestra moneda. Paramilitares, narcotráfico, contrabando, ha sido terrible, pero más aún, Venezuela, queridos jóvenes, jóvenes, profesores, estudiantes, Venezuela tiene demasiado petróleo. las reservas de petróleo más cuantiosas de este mundo, ya certificadas, Venezuela tiene demasiado gas, tal vez, Venezuela tiene demasiado oro, plata, diamantes, coltán, agua, tierras fértiles, Venezuela tiene demasiado pueblo valioso, corajudo, valiente, consciente, y Venezuela está como objetivo principal, dignamente acompañado por Cuba, del imperialismo. Y más en esta fase, la guerra económica, ha hecho que el pueblo venezolano pase dificultades reales, y ahí está el pueblo. Lo del año pasado, queridos compañeros, compañeras, fue casi un milagro. Para quien no viva en Venezuela, para quien no conozca la revolución bolivariana, como la conocemos, y como la conoce el pueblo cubano, el año pasado estaban dadas las condiciones para, no sé si un derrocamiento, pero sí poner a la revolución en dificultades políticas, aún mayores de las que vivimos. 2017, la violencia de la burguesía en la calle, quemando incluso seres humanos, nunca habíamos visto eso, quizá desde los tiempos de José Tomás Bóvez, no sé si en la guerra federal, en el siglo XIX, se darían capítulos de violencia tan inhumana, como los que vivimos, el año pasado la burguesía, quemando seres humanos. ¿Por qué lo quemaban? Porque era su piel oscura, como la tuya, compañero, o la tuya, compañera. Porque sospechaban que era un militante de la revolución bolivariana. Y uno de ellos, por ejemplo, de los 29 que quemaron, era apenas un humilde trabajador de una construcción, que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en una zona de clase media alta, en el este de Caracas, donde estaba la burguesía, y sus jóvenes alienados, protestando. A Orlando Figuera, fue el primer caso que conocimos, lo quemaron, vivo. Y como él, 28 otros compatriotas, 9 de ellos fallecieron. Pero además hicieron todo tipo de atrocidades materiales contra las instituciones públicas, ministerios, unidades de transporte, el alumbrado público, galpones con alimentos. Una cosa terrible. Murieron venezolanos y venezolanas, cuyos vehículos se estrellaban contra las barricadas, o ibas en moto y ponían aceite en las autopistas, y se murieron. Varios compatriotas venezolanos. Y buscaban el enfrentamiento. Porque nosotros, el presidente Nicolás Maduro, nosotros tenemos, bien lo dijeron, la unión cívico-militar, que es parte fundamental de nuestra revolución. Y el presidente Nicolás Maduro ha podido, con una orden, al estilo no revolucionario, terminar con aquellas protestas en cuestión de horas.